Música Estimadas amigas y amigos de Cauquene, les habla Nelson Luis Rodríguez Gallardo, actual concejal de mi querida Comunidad de Cauquene. Y he querido dirigirme a ustedes para expresar de lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas públicas a todos ustedes debido a los acontecimientos que tanto han dado que hablar por todos los medios de prensa y redes sociales, afectando enormemente a mi persona y por sobre todo a mis hijos y familia en general. Les quiero decir que nadie está por sobre la ley y todos debemos de respetarla y sobre todo en estos momentos en que debemos cuidarlo nosotros para cuidarlo a ustedes. Me siento muy arrepentido y avergonzado por todo lo sucedido, pero también quiero decirles que estoy a disposición de las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos con el objeto de que haya un debido proceso y se llegue a la verdad de la situación que estoy viviendo. Me despido muy abatido y acongojado al saber que pude haber defraudado a todas aquellas familias que confiaron en mí, a quienes les debo todo lo que he conseguido y de lo que soy, porque teniendo un origen muy humilde y de mucha dificultad he podido llegar a ocupar un cargo político representándolo a todos ustedes. Y también agradecerles todas las muestras de cariño y apoyo hacia mi persona. Muchas gracias por su comprensión, hasta pronto y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.